El número uno, este vez, es el balón de oro en nuestra historia, es cristiano. El número uno, este vez, es el balón de oro en nuestra historia. El número uno, este vez, es el balón de oro en nuestra historia. El número uno, este vez, es el balón de oro en nuestra historia. Lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open. To a new tomorrow, moving with emotion, following the light that sets me free. El número uno, este vez, es el balón de oro en nuestra historia. Gracias por ver el video. 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 Gracias.